¡Hola meninos! En el vídeo de hoy os voy a enseñar mi rutina de desmaquillado cómo lo hago yo, qué productos utilizo y luego además voy a hacer una demo, ¿vale? Os voy a enseñar cómo utilizo yo esta mascarilla de aquí que se llama Beauty Friends y fue un regalo de la página de Primor con un pedido que hice y también voy a utilizar una de estas tiritas para la nariz que son de la marca Beauty Formulas, me costó 1,50€ y trae 6 y es para los puntos negros yo solamente he utilizado una de estas y la verdad es que no le he visto yo muchos resultados pero vamos a hacer un segundo intento, esa vez lo voy a hacer con vosotras a ver si funciona y nada, vamos a empezar Lo indispensable para mí a la hora de desmaquillarme son disco desmaquillante y desmaquillante bifásico aunque tengo un mogollón de productos de desmaquillado y al final utilizo nada más que el bifásico porque es el que más me gusta y el que me resulta más agradable y más práctico os enseño que tengo productos como el agua micelar de biface que no está mal, pero a mí las aguas micelares me resultan incompletas también tengo el tónico de mercadona, como veis está entero y creo que es el formato antiguo y es que no lo gasto, no soy capaz de gastarlo porque me da mucha pereza porque esto es añadir un paso extra también tengo esta leche desmaquillante de aquí, de la marca Amole y tampoco me gustan las leches desmaquillantes que le tengo un asco horroroso o sea, no me gustan nada todas me escuecen los ojos, me irritan mogollón, me dejan la piel demasiado pringosa sea de Amole, sea de Deli Plus, sea la que sea, me da igual, no me gustan nada y el último producto de desmaquillante que me he comprado ha sido este de aquí que es el bifásico de Ciaya, el Olive Leaf y no lo he probado todavía, este lo compré en Primor hace poquito me costó sobre los 2 euros y pico creo y no lo he probado todavía, pero vamos, si va bien como este de Mercadona supongo que me gustará y también para desmaquillar tengo estas toallitas de aquí que son las del día, las del formato antiguo creo que son y estas de aquí que son del Mercadona que son las de pieles normales y mixtas y me son indiferentes con que tengan la cosita esta, la tapita esta para cerrar que se queden bien cerradas y no se sequen y estén bien impregnadas la verdad es que son un poco exigentes con las toallitas y lo mismo he dado una que otra y las utilizo en momentos de pereza máxima de días que salgo de fiesta y vengo a las tantas y digo se va a desmaquillar mi prima porque yo no o para swatches que también las utilizo mucho así que nada, vamos al lío, me voy a desmaquillar normalmente yo os digo que utilizo este tipo de disquitos pero voy a gastar estos porque los tengo desde hace un montón de tiempo son de Carrefour y son los disquitos cuadrados esfoliantes traen 40 unidades y parece que no los voy a gastar nunca porque la verdad es que me resulta bastante desagradable porque son muy agresivos con la piel y me la dejan bastante irritada no sé si podéis apreciar las partículas que tiene y entonces lo que hago es utilizarlo por esta cara de aquí que no tiene nada y gastarlo ya porque madre mía, mira cómo usar la bolsa y no sé la de tiempo que tiene esto y no se gasta, no se gasta así que me estoy obligando a utilizarlo y ya os digo, voy a utilizar el el desmaquillante bifásico de Deli Plus, lo agito el desmaquillante de Deli Plus tuvo un boom super grande todo el mundo lo amaba y luego de repente tuvo todo el efecto contrario ahora a nadie le gustaba que se irritaba mucho los ojos que si salía orzuelitos que si tal, que si cual a mi la verdad es que ni me gusta ni me disgusta es un bifásico más... no me desagrada y la verdad es que lo repito porque tengo mercado en aquel lado y me pilla muy a mano y no es excesivamente caro creo que sale dos euros y pico pero no sé, a mi no me ha producido ni orzuelos ni irritaciones ni nada a mi la verdad es que me va bastante bien voy a desmaquillarme mirad, aprovecho para hacer el tag del poder del maquillaje media cara desmaquillada, media cara maquillada jajaja vamos a hacer las cosas bien en el vídeo y voy a utilizar el tónico que ya os digo yo que no lo uso nunca pero vamos a hacer un poquito de postureo para el vídeo que si os digo la verdad ni siquiera tengo claro cual es la función del tónico a ver, tonificar pero yo lo utilizo como un... asegúrate que no te queda nada de maquillaje porque te quita el resto del maquillaje que no te ha quitado a lo mejor es el desmaquillante bifásico o sea que... esa es la función que yo le podría dar y ahora con un disquito limpio sin ningún producto me lo paso por la cara simplemente para secarme boh es aquí mi hermosa cara al desnudo el siguiente paso sería darme contorno y creme hidratante pero me voy a esperar a hacerlo después de la mascarilla para que no tenga nada en la cara al ponérmela voy a usar esta mascarilla que es la beauty friend la verdad es que viene súper bien impregnadita yo estas cosas no sé si es verdad que tienen varios usos hombre, impregnadita viene un rato desde luego pero a mi me daría asquito volvérmela a poner una vez que ya la he usado no me la voy a quitar, la voy a guardar y la voy a poner a los días no, es que esto es una guarrería porque eso tendrá que criar y gérmene no, con todo lo que escurre me la voy a poner por el cuello porque vamos esto está chorreando voy a utilizar las pinzas que os dije de aliexpress para sujetarme el pelo eh, disfraz de halloween os leo aquí, dice mascarilla efecto serum aloe vera compuesta por una lámina celulosa que se adhiere completamente enriquecida con extracto de aloe vera y otros ingredientes naturales proporciona hidratación intensiva, regenera y calma hay que tenerla entre 10 y 20 minutos colocada retirarla y masajear la cara con el producto restante y no enjuagar pues nada, me la voy a dejar un ratito y ahora os cuento ya han pasado los 20 minutos me la he dejado puesta así tumbadita que actúe y me la voy a quitar la verdad es que todavía sigue estando chorreando y como decía me voy a masajear la cara con el producto restante un truquito es que masajeéis siempre la cara hacia arriba para que no tienda a arrugarse sino que tienda a reafirmarse la piel si hacéis así estáis dándole chance a la piel para que vaya cayendo hacia abajo y no queremos que la piel caiga queremos que la piel se mantenga tersa y para arriba así que siempre masajead la piel hacia arriba intentad acordaros que es un buen truco venga pues listo la verdad es que tengo la sensación de la piel súper pegajosa se ha absorbido ya no queda producto en sí pero se nota la piel hiper pegajosa vamos el pelo se me queda pegado ¿veis? ahora voy a utilizar una de estas tiritas dicen que tiene aceite de pimienta y este es el aspecto que tiene parece un mustache jaja la despegamos del papelito y nos la colocamos en la nariz y esto hay que dejarlo actuar entre 10 y 15 minutos así que ahora cuando pase el tiempo os lo enseño bueno ya han pasado 15 minutitos voy a quitar la cosa esta la verdad es que no tira ni hace daño ni nada las sensaciones que tengo ahora mismo son de que tengo la nariz bastante suave de que algún puntito si que me ha sacado pero no mucha cosa si me miro la nariz me sigo viendo bastantes bastantes puntos negros pero es verdad que esta muy muy suavita el resto de la piel ya no esta pegajosa en cuanto a la mascarilla y también la noto suavita pero nada especial visto esto ¿recomendaría estos dos productos? no sinceramente no esto me ha quitado algún contrapuntito pero ya os digo que tengo la nariz llena y la otra historia la mascarilla si me voy a dejar la piel un poco mas suavita pero no a ver me he puesto una una vez lo mismo poniéndome muchas durante mucho tiempo pues si se me queda la piel mas hidratada y tal pero esta mas suave porque el efecto es reciente esta recien quitada ¿sabes? pero que no es nada tampoco que yo tuviera la piel muy áspera antes ¿sabes? la tengo deshidratada según que zonas pero no es nada que no que no merece la pena esto no vale nada en cuanto a las tiritas estas tiritas no las he enseñado porque esto es una guarrería pero vamos eh ni ni pega porque esto yo no sé debería quedarse como bien pegado ¿no? esto no pega casi nada eh no tira al sacarla no tira y otras que he probado se han tirado mmm eh comparándola con las cremas estas de petróleo de ebay y de aliexpress que son mascarillas negras que te la pones ahí y se te queda dura y después las sacas y tiras y te llevas hasta pelillos pues esa si le veo yo que sacan más mierdecilla de la nariz y aun así tampoco veo nada espectacular pero esto esto no vale nada seis tiritas un euro cincuenta las gastaré porque las he comprado pero y ahora ya los últimos pasos sería ponerme la hidratante y el contorno de ojos y ya ha finalizado el ritual voy a empezar con el contorno de ojos que estoy utilizando este de ceaya como os digo ya me queda muy poquito y la verdad es que me ha gustado mucho es bastante hidratante pero tampoco baja las ojeras ni las bolsas ni nada pero bueno me mantiene la zona mas o menos bien hidratada me calma cuando la noto muy irritada y por eso me gusta pero no es una cosa que ya os digo que baje las bolsas ni nada de eso es hidratante y fin y poco más si buscáis un contorno de ojos que haga algo mas que hidratar y calmar no es el vuestro pero para el precio que tiene yo lo recomiendo totalmente porque está muy bien también se absorbe muy rápido el aroma que tiene también es muy agradable la verdad es que me gusta bastante y en cuanto a crema sabéis que estoy utilizando esta de Naturnua que me mandaron desde la empresa hace poquito y que me está gustando mucho hago bastante hincapié en las zonas que tengo más secas como os dije antes intentad aplicaros las cremas masajeando hacia arriba en lugar de hacia abajo y bueno así es como ha quedado mi pie como el culito de un bebé y hasta aquí el vídeo de hoy os recuerdo como siempre que tenéis mis redes sociales en la cajita de información que podéis darle un like al vídeo si os ha gustado compartirlo y suscribiros si os apetece que sabéis que a mi se me pone muy contenta y nos vemos en el siguiente vídeo bye